Lo que he visto yo allí era que enseguida los militares se habían desplazado y que estaban intentando acordonar la zona. Y se ha empezado a hablar de que había más bombas, que no habían explotado pero que estaban buscando más bombas. Esto es porque en el sur cuando ponen una bomba, normalmente cuando van los medios, cuando va la policía, cuando va todo el mundo allí, y explosionan un segundo artefacto. Entonces estaban buscando más artefactos y han encontrado, decían haber encontrado dos y un tercero después. O sea que había como más bombas que han estado desactivando. Yo he llegado cuando ya estaban las ambulancias, pero se ve que ha sido bastante catastrófico porque la mayoría de muertos dicen que son turistas chinos. No está confirmado, pero esa zona está muy frecuentada por el turismo chino. Y bueno, es un templo hindú y budista al que va mucha gente tanto de visita como los que van a rezar. Lo que claro, al momento ya se estaban enviando imágenes de gente cortada por la mitad y tirados en la acera. O sea, muchos turistas viendo fotos y sobre todo lo que hay es mucha gente diciendo, bueno, que yo mañana me voy. También tengo gente, tengo contactos que trabajan en el sector heterero y que les estaban llamando y diciendo que cancelaban reservas. Y bueno, todo el mundo intentando explicar por qué, o sea, qué tipo de bomba y quién la ha apuntado.